...escribiendo. Todo el mundo. No es copiar. Estoy diciendo que esto que hacemos no es copiar. Estoy diciendo que copia el enunciado y luego lo vas haciendo tú conforme lo voy haciendo yo. No hay confusión. No es ¡Ah! Lo miro, qué bonito es, me voy a mi casa y me he olvidado de todo. No, yo quiero que os duelan las manos. Que os duelan. Que os duelan las manos cuando salgáis de aquí. El dolor no es malo. Lo que es malo es que no te duela nada. Ni te tenga que esforzar nunca. Eso sí es malo. Eso es malísimo. Porque no aprende. ¿Ya? Aquí primero tendré que hacer el paréntesis. Si alguien os dice alguna vez que las cosas aprenden sin esfuerzo, os está engañando. Por favor, no escuchadlo. Las cosas aprenden con esfuerzo y a veces duele y no es malo. Primero salió el paréntesis que es 2 más 3, 5. ¿Cuánto es 6 menos 5? 1. 1. ¿Y 9 menos 1? 8. ¿Lo complico? Venga. No, no hay momento. Hay que ir más rápido. No hay que ir... No... No es estar mirando. Es estar en tensión. Hay que estar en tensión para hacer las cosas. ¿Por dónde empiezo? Por el paréntesis. Yo escribo todo lo que hay tal y como está. Y hago el paréntesis. 5 menos 3, 2. Luego... ¿Qué operación tengo que hacer? ¿Y cuánto da? Jennifer, habla. Bien. 4. 12 menos 4. 8. ¿Y 9 menos 8? 1. El que diga las cosas antes tiene premio. Le doy un besito cuando termine la clase. Y ahora, para ver qué es lo más difícil, déjame el libro. ¿Qué es lo más difícil que os pueden poner de esto? Pues lo más difícil que os pueden poner de esto es esto. ¿Borro? Esto es una pregunta retórica. Yo voy a borrar igualmente. ¿Vale? Lo más difícil que os pueden poner es esto. Si ahora mismo comprendéis lo que estamos haciendo en casa, también lo vais a saber hacer. Obviamente. ¿Qué operación hago primero? La... El paréntesis. 5 menos 2. 3. Si alguien no sigue que pregunte. Pero una vez. A la segunda le coso la boca. Sigo. 3 por 3. 9. Y 13 menos 9. 4. Y 3 por 4. 12. ¡Hala! Ya hemos hecho lo más difícil que puede caer. y 3 por 4. ¡Hala! 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 ¡Hala!